Música Pues mira, el quinto día de la campaña jugando frontenis a las 7 de la mañana por hoy en el Olímpico se me reventó el ligamento del don de Aquiles eso implicó una operación ese mismo día y desgraciadamente pues es una operación que ha ido evolucionando bien, bendito sea Dios pero que es de una recuperación de varias semanas hemos intentado cumplir con algunos compromisos importantes lo que no puedo todavía al día de hoy es andar caminando las calles que es lo que a mí me gusta saludando a la gente, platicando con ellos pero vamos bien y con el ánimo al 100% mira, si ha sido una piedra aquí en el camino la lesión pero habíamos planeado muy bien en la precampaña y intercampaña qué es lo que íbamos a hacer entonces hoy día el equipo ya traía una inercia de todo este trabajo que habíamos planeado y hemos estado visitando todos los días diferentes municipios hoy día ya llevamos 12 municipios de los 18 del distrito 19 en algunos casos yo me acerco a las reuniones en donde ya puedo yo duré una semana sin salir pero después hice mi primera aparición cuando vino Pablo Lemus aquí a sur de Jalisco y hemos estado visitando todos los municipios con el equipo y yo asisto ayer estuve en Mazamitla, el domingo estuve en Tecalitlán de esta forma yo he estado en diferentes eventos y lo que noto yo es un ánimo que nos contagia de gusto y de alegría con la gente porque creo que llevamos una propuesta diferente, creo que somos una opción distinta y creo que la gente cuando conoce nuestra trayectoria entiende el porqué de que Juan Figueroa está aquí y se quitan esta nube de los ojos de que todos los políticos son iguales y eso para mí es muy importante nosotros representamos una opción distinta y queremos que la gente lo conoce bueno efectivamente brilló por su ausencia la actual diputada federal últimamente ya en tiempos de campaña empezó a querer hacer algunas actividades pero la realidad es que durante estos dos años y medio pues no volvió a aparecer y dejó muchos pendientes, muchas promesas que no cumplió hay mucha gente que está molesta y pues también fue una candidata que se sacó la lotería con su candidatura porque ni siquiera hizo campaña fue una inercia de una marca que la impulsó y nosotros sabemos que también estamos luchando contra eso pero creemos y apelamos a los ciudadanos pensantes a los que tienen ganas de que las cosas sean distintas a los que quieren a su ciudad, a su municipio y que quieren verse representados de alguien que esté cercano a ellos, escuchándolos yo he aprendido mucho en estos días porque me traen todos los días las inquietudes de las personas y lo que buscamos es precisamente integrar todas esas inquietudes y ser su voz si nos dan la oportunidad vamos a ser su voz en el Congreso y eso es lo que queremos que entienda que ahí está la gran diferencia un candidato que quiere ser cercano y que si llega a ser diputado seguirá cercano porque además el Distrito 19 para mí es como mi casa pues son municipios que conozco y que les tengo un afecto especial pues decirles que no nos va a detener nada y el ánimo no va a caer vamos a estar ahí y me gustaría pronto estar tocando a su puerta en cuanto los médicos nos den la oportunidad vamos a estar ahí por lo pronto nuestro equipo yo les agradezco como nos han tratado la persona que nos deja poner la calca en su casa en su carro la lona que recibe nuestra información para que nos conozcan es muy importante que tomen una buena decisión y sea por quien sea que sea por el bien de nuestro distrito de su municipio y espero que nos sigan dando esa oportunidad y por ahí los voy a ver pronto les mando un abrazo fuerte y espero saludarlos en persona ¡Gracias!